La materia turística nos está yendo muy bien, hoy amanecimos a más del 90% como lo pronosticamos el día de ayer, ayer estaremos cerrando muy bien este domingo y estamos esperando que así sea el próximo fin de semana y que haya más o menos una ocupación entre semana del 50-60% de la ocupación local. Vengan a Acapulco, es muy seguro, las playas están bien, el clima perfecto, esperamos en Acapulco. Es muy cálido, la gente muy amable, todos son muy amables, la comida está muy rica y el clima pues riquísimo. Venganse todos a Acapulco, aquí está muy bueno el ambiente, el clima. Gracias. 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 Gracias.